Es un mundo de diversión, donde hay risas, magia y luz Pero no estudié No ocupas estudiar, nada más ocupas hacer lo que yo te diga Porque todo mago tiene que tener, ¿qué cosa? Magia No, una varita mágica Ah, ¿y sombrero? Porque si no hay varita, no hay Magia Entonces también ocupamos un sombrero, bueno, ya vienes con sombrero Entonces vas a ser el mago de este día, ¿de acuerdo? De acuerdo Para que puedas hacer magia, ocupas una varita mágica, ¿de acuerdo? Y yo aquí tengo una varita que te voy a prestar Ah, ok, ok, ok Seca la varita Magia Magia Ay, no, otra vez, otra vez, otra vez Ah Y yo aquí tengo una varita mágica, así que no hay varita, no hay Magia Entonces me vas a cuidar la varita a la cuenta de tres, ¿de acuerdo? La vas a agarrar y después vas a hacer esto y vamos a aparecer algo, ¿de acuerdo? De acuerdo Agarra la varita a la cuenta de tres, como habíamos dicho ¿Verdad que sí? Una Dice Una Dos Tres Pero esta varita hay que tener mucho cuidado con ella ¿Por qué? Porque si no hay varita o si se descompone, pues ya no hay magia, ¿de acuerdo? Pero usamos palmitos mágicos y ya Ah, ok, bueno Entonces me puedes cuidar la varita a la cuenta de tres, ¿verdad? Y dice Una Dos Tres Y una vez que él tiene la varita, vamos a hacer más ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Se descompuso! ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Nada La agarré y dice, ¿cuál jingó? Hay que hacer esto, es Una Dos Tres ¿Sí? Ok ¿Puedes cuidarla? Sí Y una vez que tiene la varita ¡Eh! Ya se descompuso ¿Qué hago? Una Una Dos Tres ¡Eh! No pasó nada Mira, va de nuevo Va de nuevo Es Una Dos Tres Ah Ok, ahora sí la puedes agarrar Sí Y ¿Qué pasó? ¡Explícame! Bueno Vamos a guardarla dentro de esta bolsa ¿De acuerdo? ¿Qué tal? No, no importa Vamos a guardarla dentro Ok, ok Ok, ¿puedes sacarla? Eh No hay nada Sí, sí Sí, igual, ¿verdad? Bueno, mejor vamos a guardarla dentro de la bolsa Y una vez guardándola dentro de la bolsa La voy a sacar ¡Eh! Voy a aparecer ¡Eh! Se abujero la bolsa ¡Eh! ¿Es que? ¡Eh! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Va de nuevo, va de nuevo Ya ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Es muy fácil Bueno Vas a guardarla nuevamente ¿De acuerdo? Y una vez que la guardes La vamos a sacar ¡Eh! Y vamos a aparecer al ¡Eh! ¡Sí! ¡Chiqueño! ¡Otra aquí! ¡Ah! ¡Ya sé qué está pasando! ¿Qué pasó? ¿Las palabras mágicas? ¡Eso! ¡Adora cada vez! Mira, ya se puso bien ¡Ah! Las palabras mágicas ¿Verdad? Ok Palabras mágicas Ya se puso Y dice ¡Abra cadabra! ¿Dice? ¡Abra cadabra! ¡Ah! Ahora sí ya no se cayó ¿Verdad? Pero te quiero hacer una pregunta ¿Cómo te gusta una varita? ¿Grandes o chicas? ¡Grandes! ¡Grandes! Porque vamos a aparecer la varita Lo más grande posible ¿De acuerdos? Ya la cuenta de tres Y dice ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Igual Es que en inglés Tiene que ser ahora Pues no sé inglés No saben contar inglés ¿Aguien en inglés? ¿En casita sabrán contar en inglés? Sí Bueno, y dice ¡Tres! 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 ¿Qué es esto? Una varita ¡Oh! ¡Cuidado con el foco! ¡Qué empalote! Esta fue la magia Del mago hipnotista Israel Con su edicán El chiquilín ¡Ay! Voy a comer Miren nada más lo que me traje Un plato con galletas Porque estaba viendo al mago Israel Y yo cuando me emociono mucho Me da por comer ¡Qué ricas galletas! Oye chiquilín ¿Te acuerdas que padre estuvo la película? Sí, estuvo bien padre Nos divertimos bastante Oye Douglin ¿Qué estás haciendo? Estoy comiendo galletas Bien ricas Deliciosas Bien sabrosas ¿Me compartes? No, 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 no Sonia Douglin a mí No, no, no Hágase para allá Sonia Soy tu amigo del alma No, qué amigo Ni qué nada Ven, ven, ven Chiquilín Necesitamos hacer algo Para que nos den galletas Yo tengo hambre ¿Tú? Yo también Es que el cine también Tienes todo tartado ¡Qué sabrosa! Hay que hacerle una broma Para quitarle galletas Ya sé, ya sé Traen mermelada Le hablas tú Y yo como Le hablo como yo Y tú le hablas Traen cremita Así le hacemos Tan delicioso Así le hacemos Así le hacemos Como te estoy diciendo Oye Douglin Oye, ¿te acuerdas Cuando fuimos a ver La película La vez pasada? ¿Cuál película? Ay, no, cierto Yo no vi ninguna película Déjame comer Acuérdate Estuvo bien divertida ¿Eh? ¿Qué comimos palomitos Y toda la cosa? ¿Cuál es palomita? Ay, no, eso es mentiroso Yo no estaba haciendo eso ¿Eh? Ah, ¿ya te volviste mudito o qué? No, ¿te acuerdas? Cuando estaba yo también en la tele Sí No, yo no estaba en la tele No, eso es mentiroso Había sido otro payaso Sí, déjenme ya Comer mis de las galletitas ¿Tú qué? Mande Ay, no me distraigas Porque estoy comiendo galletas Que no les voy a dar ¿Viste el Super Bowl? El Super Bowl, ¿no? Ya pasó hace mucho tiempo El Super Bowl Estuvo padre ¿No, Glenn? No lo vi Ni me interesa verlo ¿Viste la visita del Papa Francisco? Ya, hasta se fue Ella está allá en el Vaticano otra vez ¿Se fue para aquel lado, mira? No, hombre Déjenme comer Mande Acuérdate cuando ganamos ¿Qué ganaron? Un partido Que tú no es el árbitro ¿Cuál partido? Si tú ni juegas ¿Cuál que no? No juegas de Alaskanik ¡Nah! Ságate, ságate Déjenme comer Yo me acuerdo Que tú estabas presentando El Mago Y qué padre de magia No Bueno, por eso estoy comiendo Porque me emocioné mucho Con el Mago de Israel Y a mí me da mucha Buen provecho Buen provecho Gracias Ay ¿Qué hiciste? Una araña No, hombre ¿Cuál araña? Se comieron mis galletas No Buen Mago Jalda Desapareció ¿Qué Mago Ni qué nada Ponme mi plato aquí Ponme mi plato aquí Rápido ¡Mi plato! ¡Mi plato! Yo pedí mi té No, no, no Ay, no Váyanse, váyanse Yo pedí mi té con papas Ustedes se las han de haber comido No las comimos Ustedes se las han de haber comido Solo vinimos a saludar Váyanse, váyanse 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 ¿Me estás acusando? Sí Me voy Váyanse Fué chila ¡Fuera! 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 Ay, Dios Mande ¡Shit up! ¡Fuera! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Shit up! ¡Adi! ¡Adi! Y miren nada más ¡Ay, bien tramposo! ¡Ah! Oye, a mí me gustó mucho Porque estaban de... 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 ¿Poco? Estaban bien, galletitas Oigo, voces Estaban muy ricas ¡Qué nomás! ¡Es la voz de tu conciencia, Duglin! ¡Váyanse! ¡Fúchala! ¡No, váyanse a la luz! ¡No, pero si estoy bien! ¿Tiene usted ¡Lamado de cielo! ¡Es mío! ¡Váyanse! No, después de... ¡Duglin, trae más galletitas! ¿Tiene usted ¡Llamado del cielo! Después de que me robaron las galletas ¡No somos ladrones! ¡Ya se va a acabar el tiempo! ¡Me se va a acabar el tiempo! ¡Ay, pero ¿saben qué? ¡Ay, ya se fueron! ¡Quiero ver el supermobio! ¡Ya, ya se fueron! Bueno, como se comieron todas mis galletas Ahora a mí me toca hacerles una broma ¡Miren nada más, amiguitos! ¡Miren nada más! ¡Miren! ¡Ay! ¡Me lo voy a poner aquí! ¡Ay! ¡Miren nada más! ¡Qué ricas galletas! ¡Me acaba de regalar mi mamá! ¡Miren! ¡Dos galletitas! ¡Ay, ay! ¡Qué casualidad! ¡Verdecitas! ¡Verdecitas! ¡Tan bien injundiosas! ¡Tan bien injundiosas! ¡Con chocolate! ¡Traen chocolate, mermelada y betún! ¡¿Quién quiere galletas?! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Órale, cómo! ¡Ah, sí! ¡Sí, ya, ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga! ¡Ah! 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 hablar. Sería una descortesía por mi parte. Más lo sería por la mía. Estos dos son tan educados que serían incapacaces de abrir una nuez sin llamar primero al cascarón. Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbarataos. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José. Hola don Pepito. Hola don José. Pasó usted ya por casa. Por su casa yo pasé. Dio usted a mi abuela. A su abuela yo la vi. Adiós don Pepito. Adiós don José. Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, chiflaos. Eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbarataos. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José. Adiós don Pepito. Hola don José. Pasó usted ya por casa. Por su casa yo pasé. Dio usted a mi abuela. A su abuela yo la vi. Adiós don Pepito. Adiós don José. Hola don Pepito. Hola don José. Pasó usted ya por casa. Por su casa yo pasé. Dio usted a mi abuela. A su abuela yo la vi. Adiós don Pepito. Adiós don José. Hola don Pepito. Hola don José. Pasó usted ya por casa. Por su casa yo pasé. Dio usted a mi abuela. Adiós don Pepito. Adiós don José. Adiós don José. Pasó usted. 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 Pasó usted ¡Gracias!